Se trata de un comité experto en la materia de concesiones, podemos observar que el procedimiento cumple con la ley. Que debe tomarse en cuenta que el acto se ampara en la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, legislación que data del año 2002 y por lo tanto no se contemplan los principios de transparencia, gobierno abierto, máxima publicidad y contrataciones abiertas establecidas en los artículos 6º y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados en los años 2014 y 2016 respectivamente, ni en los estándares internacionales en materia de contrataciones abiertas. Por lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana acordó en la sesión antes señalada solicitar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, emita las siguientes recomendaciones. Al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, que analice, revise y modifique en su caso la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, adecuándola y actualizándola a los estándares de contrataciones abiertas y transparencia. Al Ejecutivo Estatal, a través del Consejo Consultivo de Concesiones, acepte la revisión del proceso por un tercero, organización de la sociedad civil o alguna universidad pública, sin perjuicio de la fiscalización que puedan realizar las instancias competentes integrantes del Comité Coordinador. Firman esta solicitud en todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.